Hola niños, continuamos con la clase del día de hoy. Recuerden que ayer les dije que iban a necesitar para la clase de hoy una paila, un vaso de vidrio y agua. Muy bien, porque hoy vamos a hacer un experimento de la existencia del aire. Así que quiero que conmigo vayamos haciendo ese pequeño experimento. Busca la ayuda de mamá, de papá o de un hermano, porque vamos a utilizar utensilios de vidrio. Así que, vamos. Bien niños, vamos a hacer ahora el experimento que les dije ayer del agua, el vaso que necesitábamos y la paila. Vamos a comprobar la presencia del aire. Así que quiero que estén sus materiales y van a trabajar conmigo. Aquí tengo ya la paila con el agua y también tengo el vaso. Vamos a introducirlo dentro de la paila de agua de forma vertical. Ustedes van a sentir una presión y eso es el aire que va contenido dentro del vaso. Al estar en contacto con el agua me hace una presión hacia arriba. Entonces, voy a tenerlo así. Miren que el agua casi cubrió completamente el vaso. ¿Cómo sé yo que hay aire dentro del vaso? Vamos a ver. Quiero que vean aquí. Miren, esas burbujas que salen es el aire que está contenido dentro del vaso. Miren lo que pasó. El vaso se volteó. ¿Qué hizo que el vaso se volteara? El aire que estaba contenido dentro de él. Miren que al voltearse agarró agua, pero antes de eso no tenía agua. Lo único que tenía era aire. Entonces, aquí pudimos comprobar la presencia del aire. Recuerden que ayer estuvimos hablando de la importancia del aire. Dijimos que era indispensable para la vida de todos los seres vivos de la Tierra. Dijimos también que a través del aire viajaba el sonido y refresca el ambiente. Bien, hoy vamos a hablar de otra importancia que tiene el aire. Y esa es la producción de energía. ¿Alguno de ustedes ha visto un aparato como este? Ah, muy bien, yo sé que sí. Hay en Honduras muchos de estos parques. Se llaman parques eólicos. Y esta es una eólica. ¿Qué es una eólica? Estas las utilizan para generar energía a través del aire. Estas hélices dan vuelta y eso hace que turbinas produzcan energía. A la energía que producen las eólicas se le conoce como energía limpia. ¿Por qué esa energía limpia? Porque no genera ningún tipo de contaminación. Vamos a ver en la clase siguiente cuáles son los elementos que contaminan el aire. Entonces ahí van a comprender mucho mejor por qué a la energía producida por el aire se le conoce como energía limpia. Adelantándoles un poco, uno de los aspectos importantes es que este tipo de energía no produce humo. Es uno de los grandes contaminantes del aire. Entonces estos parques eólicos son de gran importancia para el ambiente porque no lo dañan, más bien lo protegen. Así que para que no olvidemos que el aire también puede producir energía, vamos a trabajar en este momento sobre una eólica. Yo tengo una eólica aquí y vamos a trabajarla. ¿Qué vamos a hacer? Van a buscar ustedes en su casa que mamá o papá o un hermanito les dibujen una eólica y van a conseguir bolsas de churro o de galletas para poder decorarla. Yo tengo unos aquí y vamos a utilizar pegamento. Vamos a utilizar pegamento, pueden usar engrudo, pegamento blanco o el que tengan disponible en casa. Generalmente las eólicas son de color blanco, pero en este caso yo voy a utilizar papel metalizado. Ahora que fui, busqué bolsitas de churro, bolsitas de galletas y partí. ¿Por qué es importante esto? Porque ayuda al ambiente. Quito sucio del que está ahí y lo voy a reutilizar. Miren, entonces voy borrando la base de mi eólica. Me va a quedar muy brillante. Miren, ustedes pueden hacerlo. Siempre voy cuidando de no salirme de los espacios. Miren, esta es una actividad y así recordamos que del aire también podemos producir energía. Miren que me va quedando muy brillante mi eólica. Entonces vamos a terminarla. Miren, vamos a terminar mi eólica. Vean que ya casi cubrí la base de mi eólica. Estas líneas que son más delgadas voy a utilizar tiras un poco más delgadas para poder cubrirlas. Y si no, si no tengo más tiritas delgadas, entonces voy a procurar utilizar pedacitos pequeños. Voy a cubrir toda la antena hasta que me quede completamente terminada. Miren, niños, ya quedó mi eólica terminada. Coloreé la parte del suelo donde está colocada la eólica y ya me quedó muy bonita. Y como les dije antes, ayudamos al ambiente, la hice metalizada, ayudamos al ambiente porque estamos reciclando. Así que es muy importante el reciclaje también para proteger al planeta Tierra. Así que hagan esta actividad en casa y se la envían a su maestra.